Les Luthiers brindará su última función fines de marzo en Buenos Aires. A pesar de haber anunciado la despedida de los escenarios, les Luthiers comenzaron su gira despedida en Buenos Aires desde el jueves 12 de enero en el Teatro Ópera. Bajo el nombre de Mastropiezos de Mastropiero como el nombre del broche final de la histórica carrera del grupo. En el mencionado teatro, los artistas se estuvieron presentando todos los fines de semana durante toda la temporada de verano. El sábado 25 de marzo de 2023 a las 21 horas con su espectáculo Mastropiezos de Mastropiero. Será la última función por parte de los músicos. Las entradas para esta última función se pondrán a la venta mañana. Lunes 27 de febrero a partir de las 12 horas en Boletería del Teatro y en el sitio de Tiquetec. Para los amantes del humor de Les Luthiers, el espectáculo trae un ramillete de novedades. De risas y carcajadas, que se potencian con su proverbial calidad musical. Todo dentro del estilo clásico del conjunto. En el que inteligencia, cultura, refinamiento y elegancia no son obstáculos sino plataformas desde las cuales brindar diversión de calidad a públicos de todas las edades. Lunes 27 de febrero a partir de las 12 horas. Gracias por ver el video.